¿Qué es mentira la pendeja hoy en día? Le gana en su trasero, le gana Su trasero cómo se comporta, peamboa Su trasero cómo se comporta, peamboa Peamboa Si está bien o no está bien Tiene que ser o calidad la pendeja, le gana Le gana, me ande ¿Cómo es que es una pendeja de calidad? ¿Cómo va a pillar con una pendeja de calidad? Y de repente la mirado si no van a una pendeja te habla Tienes que visqueado ¿En cuál andas? Decímelo No soy de aquí ni soy de nadie ¿Dónde sos? ¿Te vas de mí? ¿O te quedas? ¿En cuál andas? Decímelo, no aguanto más Peamboa, peamboa Ya no sé qué voy a hacer Peamboa, peamboa Qué difícil entender Que ni esto ni aquello Será siempre mi mujer Peamboa, peamboa Hay tiempo para perder ¡Esa! Un día cantas Otro ni hablas Y dame un guiño Que no sé dónde doblar Aquí estaré Ya lo sabes Con mi guitarra Y con ganas otra vez Peamboa, peamboa Ya no sé qué voy a hacer Peamboa, peamboa Qué difícil entender Que ni esto ni aquello Será siempre mi mujer Peamboa, peamboa Hay tiempo para perder Peamboa, peamboa Yo no sé qué voy a hacer Peamboa, peamboa Qué difícil entender Que ni esto ni aquello Serás siempre mi mujer Peamboa, peamboa Peamboa, peamboa Ya no sé qué voy a hacer Peamboa, peamboa Qué difícil entender Que ni esto ni aquello Será siempre mi mujer Peamboa, peamboa Hay tiempo para perder Peamboa, peamboa Peamboa, peamboa Gracias por ver el video.